Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Elias Marín y en el vídeo de hoy haremos un tartar vegano de no atún. ¿No atún? ¿Eso existe? Bueno, como ya sabéis, el mundo vegano consiste en no comer animales o productos que deriven de ellos. Pero se suelen buscar alternativas para conseguir los sabores originales. Es decir, en este caso intentaremos simular un atún. Y para ello lo que haremos será marinar sandía en salsa de soja y polvo de alga nori para simular un sabor amar, un sabor a atún. El alga nori es un alimento muy beneficioso para la salud, ya que regula los niveles de colesterol, la presión arterial y los procesos digestivos. Además, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir enfermedades de la vista o cardiovasculares. Podéis encontrar más beneficios para la salud en la cajita de la descripción del vídeo. El alga nori ya lo utilizamos en recetas anteriores para hacer sushi y para otra receta vegana, el risotto de mar y tierra. Hoy os traigo otra propuesta con este maravilloso ingrediente. Se trata de un entrante, un tartar de falso atún. Para prepararlo, lo primero que haremos será triturar nuestra lámina de alga nori hasta conseguir un polvo de la misma. Si vamos a utilizarla solo para esta receta, podéis triturarla con las hojas para que os resulte más fácil. Después de triturarla, la pasaremos por un colador para que el polvo nos quede lo más fino posible. Las partículas más grandes podemos volver a triturarlas o directamente utilizarlas para preparar ese delicioso risotto que vimos en vídeos anteriores o la salsa que os traigo a continuación. Reservaremos nuestro polvo de alga nori en un recipiente y marinaremos nuestra sandía. La cortaremos en dados de aproximadamente un centímetro y la marinaremos con el polvo de alga nori y soya. La cubriremos completamente y la reservaremos en la nevera durante un mínimo de dos horas, aunque yo recomiendo dejarla 24 para que absorba bien el sabor. Trascurridas las 24 horas, la colaremos para retirarle el exceso de soya y aquí es opcional agregarle semillas de sésamo tostado o ajonjoli, que ya irá al gusto de cada uno. Acá tenéis dos opciones. De la forma en la que yo lo estoy preparando, conservamos la textura y frescor de la sandía. Pero si queréis un mejor resultado, más parecido al atún, hornearemos la sandía junto con la soja a 160 grados durante 20 minutos aproximadamente, girándola de vez en cuando. La dejaremos enfriar e igualmente la escurriremos. Haciendo esto, conseguimos que al cocinar la sandía, ésta se ablande, adquiriendo la textura de un atún crudo y un resultado más sabroso. Esta fue mi primera versión y poco después recibí este consejo, que recomiendo encarecidamente porque el resultado bien merece la pena. Para la guarnición, yo suelo utilizaré aguacate, el cual cortaré a la mitad, le retiraré el hueso y picaré en dados de idéntico grosor. Lo condimentaré con un poquito de sal y limón, sin abusar, ya que la soja ya le aporta el sazón necesario. La salsa es opcional, pero le dará un toque extra y más valor a vuestro plato, además de ayudarnos con la decoración. Pondré el exceso de salsa de soja en una sartén, aunque podéis agregar más si queréis. Endulzante al gusto, ya que la soya es salada y al reducirla se potenciará aún más su sabor. Podéis sustituir este endulzante por azúcar si queréis, como si estuviéramos haciendo una reducción de aceto balsámico. Y le agregaremos los pedazos de alga nori que no pudimos colar. En mi caso, yo también le agregaré una hojita de lima y un poco de jengibre, para darle aún más frescor, tipo salsa teriyaki. Lo llevaremos todo a abullición y la reduciremos hasta la mitad de su volumen, para que adquiera espesor. La pasaremos por un colador, para retirar la hoja de lima, el alga nori y el jengibre, y que nos quede una salsa lisa. Y la sazonaremos al gusto. En mi caso, yo le agregaré un poquito de jugo de lima. Y si está muy fuerte, podéis diluirla con agua, o añadirle más endulzante. Como sé que os gusta la variedad, os regalo dos presentaciones, a ver cuál os gusta más. Para la primera, quizás más sorprendente o atrevida, colocaremos un cuenco o una taza boca abajo, y pintaremos con la salsa alrededor del mismo, solo la mitad del cuenco. Con la ayuda de un tenedor, por la parte trasera, arrastraremos la salsa hacia los extremos, simulando una pestaña, o un medio sol, como queráis verlo. Pondremos nuestro aro en medio. ¿Os dais cuenta del juego que está dando? Desde que preparamos nuestro huevo benedictino hace casi un año. Y montaremos nuestro tastar, colocando una base de aguacate y nuestro falso atún encima. Agregaremos una semilla de sésamo tostado y, con mucho cuidado, retiraremos el aro de emplatar. Reitero, con mucho cuidado. Una presentación más limpia y elegante. Empezaremos al revés, montando nuestro tastar de aguacate y sandía, y coronando con nuestras semillas de sésamo. De esta forma, podemos asegurarnos de tener el plato más limpio. Con una cuchara, o si disponéis de un biberón, haremos círculos alrededor de nuestro tartar, para conseguir circunferencias superpuestas. La imaginación irá al gusto. Si queréis un plato más cargado, podéis espolvorear más semillas de sésamo, o incluso el polvo de alga nori que reservamos alrededor. Pero recuerden que a veces, menos es más. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas amigas, espero que les haya gustado esta receta. Esta versión vegana de la clásica receta tartar de atuña aguacate. Y si lo preparan en casa, no olviden tomarle una foto y compartirlo con nosotros con el hashtag Cocinelli, para que todos podamos ver vuestros deliciosos tartares veganos. No olviden, chicos, que lo importante es compartir. ¡Hasta pronto, Cocinellis! ¡Gracias! ¡Gracias!